¡Hola y bienvenidos al primer video destinado a analizar algo! Yo soy Hanna y para iniciar con este tema y estos videos hay que hablar un poquito de teoría. Serán dos puntos rápidos y sencillos de explicar y espero de entender, así que no se asusten y esperen. Y si no, salten a este minuto para ir directo al análisis. Primero, como dice Daniel Prieto Castillo en su libro Diagnóstico de la Comunicación, todo puede ser objeto de discurso. En este mismo libro nos propone una metodología bastante interesante y que es la que estaré utilizando en este y los siguientes videos que saldrán una vez al mes. La propuesta es la siguiente. Primero hay que analizar las ideas núcleo, que son los temas de un discurso, y después analizar lo que se dice sobre esos temas. Ideas núcleo hay de dos tipos, las manifiestas, que son las acciones que se relatan a lo largo del discurso, y las latentes, que son lo que el autor desea que signifiquen, son como sus deseos ocultos. Así pues, vamos a analizar la letra de una canción que me gusta mucho, Astro Boy, de Sugi. Y primero hay que conocer quién es Sugi, para entender un poco más a lo que puede estar haciendo referencia en su canción. Sugi, cuyo nombre real se desconoce, es de origen canadiense. Criado por un padre soltero, consiguió la fama gracias a su canal de YouTube Sugi, en donde hace covers de diversas canciones, entre ellas de la industria del K-pop, siendo el más destacado Blackpink. También es amigo de Moon Hyun-soo, de The Voice. Actualmente su canal cuenta con algo así de 800.000 suscriptores o más. En junio del 2018 lanzó su primer EP titulado Get Off Your Phone. Astro Boy parece ser una cronología de sus sentimientos a lo largo de su carrera musical, al menos desde que era pequeño, hasta el momento de publicar esta canción. El sintagma del discurso tiene dos partes. La primera es un orden de anunciados realizados por él, en donde se habla a sí mismo, y otro orden que apela al interlocutor, es decir, un tú. Sin embargo, estas dos partes se pueden interpretar de la siguiente manera. Cuando habla de él mismo, los interlocutores o las personas que escuchan esta canción, se apropian del mensaje, y es como si ellos mismos lo dijeran sobre sí mismos, o como si Sugi lo dijera sobre ellos mismos. Cuando habla al tú, también se interpreta que habla a su yo del pasado, aconsejándole sobre todo los miedos y dudas que tenía. Niñez. Las estrellas que están en el cielo también hacen referencia a las personas famosas, que brillan bajo los reflectores. El ámbago admira a esas personas. Alguien desde pequeño le dijo que las personas famosas no valían la pena, o que no vivían una buena vida a pesar de lo que aparentaban. No intentó alcanzar la cima y nadie lo apoyó. En esta parte puede hacer una metáfora con volar, refiriéndose a ser famoso o alcanzar la fama. Aquí habla de un nosotros, que puede ser él y los amigos que menciona más adelante, o él y su propia familia, o él y personas cercanas. Está perdido en el mundo, no sabe cuál es su posición. A sus amigos se refiere a aquellos que no son famosos, o sea, no al integrante de The Boys, sino a personas que conoció a lo largo de toda su vida. Tiene sueños y metas diferentes a los de ellos, y no sabe si eso lo hace una mejor o peor persona, y cuestiona su propia forma de ver el mundo, y evidentemente está perdido. En esta parte está latente una falta de apoyo o confianza hacia él y lo que quiere hacer. Sin embargo, al tener poca información sobre la vida de Sugi, sería arriesgado dar cualquier teoría conspiratoria sobre esta parte. Lo que es seguro y podemos afirmar es que se siente perdido. No sabe si las decisiones que están tomando son realmente las correctas, y nadie confía en él, pero... El pero aunado al siguiente párrafo tiene una muy fuerte connotación, gramaticalmente elimina todo lo anterior que se ha dicho para reemplazarlo con lo siguiente. Lejos de él ve a muchas estrellas, que vienen y van, las estrellas o personas famosas son pasajeras. Su fama no dura mucho. Nadie confía en que pueda lograr su sueño desde pequeño, ser cantante reconocido. Parte 2 Adolescencia, inicio de la fama. Aquí empieza otro arco argumental por llamarlo así. Termina el sufrimiento y empieza su periodo de autoconciencia, de autoconocimiento, aceptación y valoración de sus capacidades. Al decir que es más que un escombro, significa que no es un escombro. Un escombro es también un desperdicio, y lo contrario a ello es algo valioso. Y esto grábenselo. Varias veces en la canción hace referencia al universo, al cielo, a lo que está lejos del mundo. Y esto yo lo interpreto como la fama y la popularidad, pues es lo que está fuera del alcance de la mayoría, del común denominador. Y son muy pocos los afortunados y talentosos los que pueden llegar hasta allá. Y esta es la meta de Zugi. Sin embargo, aquí también nos menciona que él ya alcanzó este mundo, o al menos está entrando a él, y es muy bueno. No se nombra el mejor, pero sí único, lo cual es como similar, ¿no? Pero un poco menos pretencioso. Gracias a su antecedente de ser criado por un padre soltero, sabemos que es literal la parte sobre la muerte de su madre. Al decir que ella no murió por nada, y bajo el contexto de los versos anteriores, se entiende que él se siente en deuda o agradecido con ella. Y el ser famoso o lograr algo en su vida, es una forma de honrarla y agradecerla al llegar a ser lo que es. Y que es más que un chico. Aquí esta parte parece como un eco, pensamientos incompletos. Afirma que es más que un chico, en voz alta, pero él mismo en su mente se sigue cuestionando un poco si está realmente haciendo lo correcto o no. Porque, nuevamente, nadie está allí para dirigirlo o guiarlo. Aquí vuelve a confiar, es alguien especial. Desilusión y presente. La fama ha llegado. La lluvia hace referencia al llanto, y el llanto a la tristeza, las excepciones. Esto hace que vaya perdiendo las ganas y la pasión por cantar, ya no le encuentra sentido. Perdió su meta mientras iba creciendo. Y este crecimiento se refiere al crecimiento de la popularidad o en su camino de artista, y no tanto en la edad. Aquí podemos ver que se consuela a sí mismo, se alienta para continuar con su camino y cumplir su meta. Sigues diciendo gente que lo intenta desanimar, en este caso podrían ser los haters o incluso personas que lo conocen, ¿no? Pero él ya está en la cima y ha alcanzado su sueño, el cielo. Y no le importa lo que digan, él va más adelantado que sus amigos, no está detrás de ellos. Nunca sabrá si lo que hace es correcto, si no lo intenta. Habla por experiencia. Y aquí podemos ver claramente que está dando una respuesta a las preguntas que se planteó al principio, y las dudas. Esta es justo la parte en la que está hablando hacia el interlocutor, hacia quien escucha la canción, hacia nosotros. Pero a su vez también se habla a sí mismo, y como tal puede ser tomada de las dos formas. Como un consejo hacia las personas que están pasando por situaciones iguales o similares a las de él, o sea que están desanimados, temerosos de cumplir sus sueños, pero también para su yo del pasado. Está lejos de donde empezó, en el lugar que siempre soñó. Afirma que es valioso, el mejor de todos, no solo muy bueno. Y cuando él muera, valdrá la pena, porque logrará mucho. Repite los pensamientos. Evidentemente tiene dudas y miedos aún, pero confía en sí mismo y en todo lo que ha logrado. Esta parte me gusta interpretarla como que la soledad es el medio para realizar los sueños, aunque también puede hacer referencia a que cuando las demás personas están descansando y... pues sí, descansando, él está trabajando para realizar sus metas y lo que siempre ha querido hacer. Nunca puedes saber la respuesta correcta, solo tienes que ir por tus sueños dándolo todo. Y creo que este es básicamente el mensaje de esta canción, que a pesar de lo que haya pasado o las personas que te intenten detener, siempre tienes que arriesgarte porque puedes lograrlo. Espero que este video les haya gustado, yo me divertí mucho haciéndolo y analizando la canción. A decir verdad me sorprendió bastante lo que decía, porque debo de confesarles que al principio creía que tendría alguna relación con los suicidios de artistas de K-pop, pero pues ya vimos que no. Sin embargo, no por eso deja de ser menos interesante. Al menos espero que a ustedes les haya parecido así, porque a mí sí. En los comentarios cuéntenme qué piensan de esta canción y también qué les gustaría que analizara el siguiente mes, que es julio. 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 Este es junio. También cuéntenme en los comentarios si ustedes interpretan alguna parte o toda la canción entera de manera completamente diferente. Recuerden que este es un análisis semiótico, por lo tanto existen diversas, múltiples y miles de interpretaciones diferentes y no por eso están incorrectas todas o algunas o ninguna. A menos que el artista diga lo contrario. Se cortó la grabación y ahora tenemos un invitado especial aquí. Recuerden que subiré video cada sábado. Cuatro videos al mes. Así es, ya no es uno cada mil años, sino cuatro al mes. El primer sábado sale un video random, el segundo algo referente al anime, el tercero al K-pop y el cuarto un análisis. Aquí están mi Instagram y mi Twitter donde me pueden seguir para participar en algunas encuestas que haga referente al contenido de este canal y para conocer un poco más sobre mí. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones y denle like al video. Yo soy Hanna y adiós.